Y tú y yo Hemos respetado Lo que más ves Tanto nos juramos Y tú y yo Hemos aceptado Vivir tan solo De nuestro amor Tú con tus buenos amigos Yo con mi falso trabajo Hemos estado viviendo Una farsa que al fin Ha logrado apartarnos Pero ha llegado el momento De no mentirnos ya más Tú me digas lo que quieras Y tú y yo Y tú y yo Y tú y yo